Música En este mismo momento estamos saliendo de lo que es la medida de cohesión impuesta al señor Ramón Marte Antonio y o Ramón Antonio Marte, al cual se le impuso la medida de cohesión establecida en el artículo 226, numeral séptimo, tres meses de prisión preventiva por tratarse de un caso grave que atenta contra la mujer. Violencia de género, como se le llama así. A él le enviaron a la cárcel de Vista al Valle a cumplir sus tres meses de prisión preventiva. Tiene el derecho de recurrir en apelación si no está conforme con la misma. Pero nosotras, como abogadas y parte creyente de la señora Raquel, estamos conformes y estamos en lo que es la iniciación de los procesos venideros. Música 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 Música